El día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor tan sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en el alma Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Eso no sabe lo que es amor Que suene el acordeón Roberto Eso Un saludo cordial A toda la audiencia Eso El día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor tan sincero ¿Por qué me dejas marchar? ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en el alma Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Me voy pero volveré Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía